Internet y otras tecnologías de la información pueden utilizarse como motores del desarrollo y la innovación en todo el mundo. Ese fue el tema de este 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. La celebración anual conmemora la fecha de la Fundación en 1865 en París de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, UIT, organismo estrechamente asociada a inventos e innovaciones en el sector, comenzando por el telégrafo. En el marco de la celebración de ese domingo en Ginebra, la UIT entregó un premio especial por su 150 aniversario a cinco innovadores que han hecho extraordinarias contribuciones al sector en las últimas décadas. Estos son los estadounidenses Bill Gates, Robert Kahn y Martin Cooper. El ruso Mark Kribochev, el alemán Thomas Wegan y el japonés Ken Sakamuro. En un mensaje, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó a la agencia más antigua del Sistema de Naciones Unidas y aplaudió sus contribuciones. Afirmó que las telecomunicaciones y las tecnologías de la información impulsan la innovación, pero más que conectado, el mundo necesita estar unido. Es por ello que la ONU moviliza al mundo para forjar una audaz agenda para el desarrollo sostenible, sostuvo Ban Ki-moon. Las TIC pueden ayudar a alcanzar la meta de una vida digna para todos, concluyó. Para nuestra edición de noticias informó Raúl Saneli.